Buenos días, mi nombre es Vilma Martínez, soy costarricense, tengo 11 años de vivir en Corea y estoy sumamente emocionada de poder emitir mi voto. Como costarricense tenemos ese gran privilegio y ese orgullo de poder votar, poder elegir nuestro presidente y de esa manera insto a todos los costarricenses que por favor salgan a votar. Me siento muy contenta, vengo de una ciudad que se llama Ilsan, más o menos a 45 minutos de Seúl, de la embajada y sumamente contenta, así es que por favor costarricenses salgan a votar. Gracias.